Esta foto que te voy a mostrar me la saqué en el año me la sacaron en el año 1968 cuando yo fui al servicio militar para ese año el servicio militar había que hacerlo sí o sí era de ley cosa que ahora no se hace ¿qué te puedo decir? que bueno, que fui buen soldado me me nombraron dragoneante cosa que después más o menos al mes renuncié porque siendo dragoneante te dan otras obligaciones yo estaba en el casino de suboficiales y estaba bastante bien ahí y estaba fuera de lo que es el ejército en sí entonces estaba cómodo no quería ir al ejército que había dos dos patios que ahí para que no seas tan recluta te pegaban unos bailes más o menos allá se en esa época se llamaba así baile y te bailaban y tenía que hacer lo que ellos te decían no era no era joda este bueno ese ejército pertenecía a Neuquén provincia de Neuquén pertenecía a Zapala y se llama y se llama comunco centro ese es el lugar donde está ahí el ejército rimdip le dicen porque quiere decir regimiento infantería montana ahí se había el propósito de ese edificio era hacer una cárcel no se hizo no sé por qué cuestión y entonces hicieron ahí para que para que los soldados hicieran el servicio militar un lugar muy lindo muy lindo era todo cerrado estaba enclavado en una parte llana porque era todo cerros este y bueno esa es la historia que te estoy contando ¿te sirvió de algo hacer eso? sí me sirvió un montón bueno no sé si me sirvió a mí porque yo desde corta edad empecé a trabajar porque soy hijo de una familia numerosa y bueno y éramos nueve hermanos y este y bueno y había que mantener la casa entonces yo de joven empecé a trabajar o sea que más o menos no es como ahora que la juventud es distinta y la juventud y y y y y y y